No se quedan muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo entiendo como quiera siempre no trago manada Yo soy atalado frente a la torre a la gente que manda el contrario Yo se está haciendo costumbre o en tardos a tres de los que mandan diario Estudiando los recibo por cada vez en la otra en la consulta No quiero tanto a tu gente porque mucha gente se muere sin culpar Y se lo sabe la cara conmigo No quiero tanto a tu gente porque tu gente se muere sin culpar Y se lo sabe la cara conmigo Y se lo sabe la cara conmigo Y se lo sabe la cara conmigo Los bebés a la hora Arriba, caliente, madre Caca, mano De que no te agradece Me aseguro que me la quedan importantes Que no te llenes de como si nosotros Somos largos, tráficantes Para vivir por libertad de veras Que siento la canta de carros No se te olvide en el viaje, en el barrio El mensaje a estos de mis paleros Que no les quede la bola Que yo con la ciudad Todo lo mereces Y ahora me lleno mi herido Tampoco a la bola Que mi staffa sonido Con avión, que ruinas, que ruinas La economía Estar lejos, palero ¡Suscríbete y activa la campanita!